¿Quieres saber todo lo que hicimos las primas en el cine mexicano? ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Es un documental musical en el que van a bailar, van a cantar, van a acordar, van a cantar un poco de las canciones aquellas y es para pasarla bien. Básicamente es un documental para que se diga. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludar a las primas y sobre todo felicitarlas por la participación que tuvieron aquí en el 1855 Festival Internacional de Cine Independiente. Sin duda hace falta que se proyecten este tipo de elementos, de productos cinematográficos. Un saludo y ojalá nos puedan visitar pronto por acá en estas tierras potencianas. Sí, las chicas ya estaban corriendo serio con los niños de día, pero ahorita no me viven y se arreglen sola. Oigan, estoy súper emocionada, estoy súper feliz de haber conocido a las primas a través de Irving. Creo que ahora yo soy la fan de las primas. Son hermosas, son todas hermosas de verdad. Una acaba después de un festival en estas fachas. Quiero su glamour, quiero su estrella. De verdad, soy fan. Mil gracias por haber estado en el festival a través de Irving. Nos contagiaron ese baile, esa alegría, ese amor. Les agradezco muchísimo, las amo. Una nueva fan en San Luis en México. Gracias. Hola, primas queridas, adoradas. Soy Miguel Ángel Díaz, director del Festival 1855 Cine en Corto San Luis Potos y México. Quiero agradecerles de una manera infinita el trabajo que vimos el día de hoy de la dirección de Irving Sandria. Créanme que mucha gente bailó, se acordó, hizo remembranza de todos esos lugares y de todas esas coreografías que ustedes representaban en su tiempo, ¿no? Y que siguen representando a su tiempo, porque yo me dijo por ahí Irving que siguen todavía muy vigentes algunas de ustedes, haciendo muchísimas cosas. De verdad y de todo corazón les agradezco que hayan estado presentes de una u otra manera en este festival, que lo hacemos con todo el corazón, con todo el cariño y con todo el amor posible. Muchísimas gracias, primas. Un beso desde México, San Luis Potosí. Y nos dijeron ustedes, quédense en tu vida, que van a, nosotros les vamos a besar en el momento que tienen que actuar. No sé, me pareció el baño del serográfico, que muchos no se cumplían. La agrupación de las primas en el que ella en cada punto de vista explica cómo es que vivieron el cine mexicano, pero sobre todo es la experiencia, aunque ellas son argentinas, la experiencia es en México. Entonces por eso se vuelve un trabajo mexicano, aunque sean ellas argentinas. Entonces fue un enlace desde Argentina. De hecho ellas, ellas saben de ahorita. Ellas están en contacto todavía a través de mí, de lo que están pasando ahorita aquí en San Luis Potosí. Ellas están muy agradecidas con el público mexicano. Eso es, qué importante, ¿no? Poder también, pero qué retos te implicó precisamente utilizar esas tecnologías para poder armar un documental. El reto, fíjate, que fue la calidad que luego se requiere para este tipo de cosas. Ya sabes que luego fallan los audios, fallan las calidades de imagen, no se congelan. Eso era lo principal, pero fíjate que ellas, las primas, están en la total disposición de que si había un baño, se volvía a hacer. La otra noche hubo una fiesta en la casa de Paulina, porque era el cumpleaños de una chica de las primas. Empezó a tocar la orquesta, hubo vino y empanadas. De repente llegó Pedro y empezó a la cantada. Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, para. Para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, para, Pedro, para. Que el mundo te encanta, que el mundo te encanta, que el mundo te lo hará mostrar. Gracias. Prima. Las primas. Gracias.